de Rizalda, yo soy de Huática Rizalda y también conozco a Daniela Bolívar personalmente acá, de hecho trabajamos como en el mismo edificio y me aparece una TESA, es una persona que sabe mucho de estudios y con ella hemos hecho ya varios seminarios dando la información tanto sea posible a los estudiantes para que tomen decisiones acertadas porque venir a Australia es un es un paso muy largo, nadie viene, nadie cruza el océano pacífico, como por mirar nomás, hay mucha gente que tiene muchos sueños, metas objetivos de aprender inglés, de realizarse profesional tanto profesional como personalmente y este espacio es para compartir la información que es como la más buscada bueno, vengo a Australia invierto dinero y tiempo en esto y que puedo esperar de Australia, hay residencia es fácil, es difícil eso como es, mis estudios sirven, tengo que volver a estudiar allá tengo que hacer maestría, doctorado estudios vocacionales entonces aquí estaré hablando de varios caminos que son usuales para personas con ciertos perfiles y ahí vamos indagando cada uno de los caminos y vamos respondiendo las preguntas que se que se aparezcan en el camino listo, súper perfecto entonces ¿cómo quieres empezar? ¿quieres que te dé unas diapositivas? ¿o cómo quieres empezar? yo creería que primero yo quiero hacer una pregunta que por ejemplo nos ocurren a muchas personas que de pronto nos queremos ir para Australia y bueno listo yo por ejemplo me voy con MUBIO hago todo mi proceso ya estoy estudiando y trabajando si yo me quiero quedar más tiempo y quiero tener la residencia para obviamente tener miles de beneficios más ¿qué tengo que hacer? ellos por ejemplo se fijan en un comportamiento no sé ¿qué hay que hacer? o ¿cuál sería el proceso más adecuado para nosotros podernos quedar en el país australiano? bueno entonces en Australia vamos hasta el final y nos devolvemos la residencia es esto la green card australiana hay varias formas hay varias formas una es a través del sistema de puntos que es como la express entry en Canadá algo que tengo que decir desde de entrada con mucha sinceridad con mucho cariño es que aquí el sistema es muy competitivo ok y no lo digo ligeramente es muy competitivo porque aquí Australia es un país donde vale mucho la meritocracia aquí no hay un programa de diversidad ni una lotería para residencia aquí o sirves para algo o te consigues una pareja una de las dos o tienes mucha plata para invertir entonces o tienes habilidades profesionales que estén en demanda acá y ya vamos a hablar de ellas o te emparejas con alguien y eso que pasa de hecho este año pasó mucho que y llega y es ahora muy común ¿no? llega gente joven y solteros solteras y aquí se consigue una pareja una relación legítima y esa persona australiana o residente por ejemplo colombianos que ya son residentes te pueden hasta jalar y es un proceso que es hoy en día muy común entonces o sirves para algo o te casas con alguien acá yo soy una persona de campesina ya hablo así conciso y vamos al grano vamos al grano y no vamos a en rodeos produzca y sirva para algo al país o ya le contigo alguien o te esperan en la provincia de Saskatchewan en Canadá menos 35 grados a pelar salmones entonces y tengo tengo aquí personas que tienen la residencia canadiense y se han devuelto por el frío no aguantaron pero 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 sintiendo que en Canadá creo que es un poquito más fácil algunas cosas pero no es lo mismo vivir en navaja amarilla es una provincia de Yellowknife que vivir en Costa de Oro en Golcos aquí en Queensland entonces unas por otras cierto entonces el sistema es muy competitivo el sistema es competitivo pero 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 la gente llega ciertas personas llegan porque es mentira decir que todos van a llegar hay alrededor de 500.000 estudiantes internacionales y usualmente hay 160.000 grupos para residencia y ahí van incluidos las parejas niños padres gente con habilidades profesionales gente que empatracionan compañías parejas todo eso entonces alguna pregunta de eso o seguimos no yo creo que hasta el momento vamos súper claros de igual forma las personas que van llegando les cuento en cualquier momento pueden activar el micrófono hacerle todas las preguntas que quieran a Jorge o también respecto a un móvil nos pueden hacer las preguntas o también escribirlas en el chat porque de pronto les da pena que acá las vamos resolviendo con Jorge listo de una de una entonces hay varias maneras o tienes habilidades profesionales en demanda o te consigues una pareja o tienes mucho capital ahora hablando directamente de capitales estamos hablando de si es la plata de otras personas es más o menos 500 más o menos 600 millones de pesos porque las visas de emprendimiento son visas que las puedes hacer pero a través de tus habilidades profesionales gente que viene a Australia a Melbourne a Sydney y montan un negocio y quieren con eso llegar a la residencia a no ser que el negocio se dé mucho capital tienes que ir a emprenderlo en una zona regional como en Tasmania en Adelaida o en Golcos en Costa de Oro pero en ciencia y como tal el capital es artículo entonces muchas veces el camino más certero es por habilidades profesionales en demanda o por pareja pero por pareja es una contingencia que obviamente se tiene que dar al futuro y es una contingencia muy incierta y entonces de eso no nos vamos a enfocar hoy vamos a enfocarnos en obtener la residencia a través de habilidades profesionales en demanda o por mi cuenta a través del sistema de puntos o a través de un patrocinador laboral ok entonces Jorge ven primero acá Samuel Echeverry nos pregunta ¿uno se puede quedar en Australia trabajando? si te patrocinan ok que a eso iba para la pregunta que te iba a hacer ¿qué quiere decir lo de los puntos y qué quiere decir lo del patrocinio? vale entonces si quieres te muestro una diapositiva ok perfecto comparto mi pantalla ¿te gustaría? ¿puedo? claro dale ok entonces y me dice si la ves o no también Luisa por acá nos pregunta ¿qué debo estudiar para quedarme en Australia? que ya ahorita Jorge nos va a contar cuáles son esas labores sí que nos sirven claro entonces mira y este pampleto va a quedar disponible para ti y tus estudiantes yo te lo voy a mandar después entonces ahora hay varios caminos a la residencia por puntos por patrocinio laboral relación con personas de acá talento global que es como decir si tienes maestrías o doctorado en ciencias avanzadas porque San Francisco se está llevando todo el mejor talento de los programadores entonces Australia no se quiere quedar atrás quiere también competir contra ellos ofreciéndole como una vía rápida a personas con habilidades de pronto un poquito de alta gama refugiados y de hecho así llego mi familia en los 90 o inversión entonces hay dos maneras importantes o por mi cuenta a través del sistema de puntos que en Canadá la llaman la Express Entry o por patrocinio laboral por sponsor que hace aquí trabajando con una compañía entonces hay tres tipos de visas en el sistema de puntos una visa federal una visa departamental y una visa rural la federal hagamos de cuenta que llega una australiana a Colombia y dice yo quiero ser colombiano y aparte que quiero ser colombiano quiero vivir en Cali Medellín Bogotá caballero siéntese le sirve un tintico y se puede quedar si tienes 95 puntos lo cual hoy en día es extravagante es muy alto hoy octubre noviembre hace tres años te invitaron con 65 puntos y la gente entró como como por la ventana y hace unos 5 o 6 7 años detrás era más fácil hoy en día el sistema de puntos federal está muy alto quizás es por COVID también porque por COVID rebajaron mucho los cupos pero los puntos van así a veces si hoy están extravagantes de pronto en enero bajan o en febrero suben o en marzo bajan siempre es así es un poquito incierto porque aquí el gobierno busca regular las válvulas de la economía la migración aquí en este país el propósito de ella es llenar vacantes de la economía no es un premio por tener cierta nacionalidad o cierta etnia como en Estados Unidos que está la 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 green card de la diversidad aquí es o sirves para algo hermano o búscate una pareja entonces la federal es cuando llega la australia a Colombia y dice quiero vivir en las mayores ciudades uy está muy difícil 95 puntos ¿qué hago? puedes pedirle la invitación a Antioquia o al Valle del Cauca o a Risaralda o al Meta o a la Guajira ellos te pueden invitar más fácil pero ellos compiten entre sí por estudiantes internacionales todos quieren que el estudiante internacional los escoja porque el estudiante internacional viene a mover la economía trae dinero y cuando está acá trabaja compra víveres arrienda compra tarifas internacionales en estudios es una ficha importante claro gasta entonces Adelaida Perth Melbourne Sydney todos quieren que tú vayas allá y todos compiten por ti pero hay ciudades que son un poquito más presumidas que otras Melbourne Sydney y Brisbane son las ciudades más grandes las más aparentes entonces ellas dicen yo sé que tú vendrías a mí aun si yo no te llamara porque como soy tan linda entonces venir a Melbourne Sydney Brisbane está bien como de llegada porque es el lugar donde hay más progres internacionales de estudios donde hay más trabajo más comunidad puedes encontrar trabajo más fácil pero a no ser que tengas mucha experiencia o pareja es un lugar un poco más difícil para la residencia usualmente la gente llega a Melbourne Sydney Brisbane y en seis meses o un año están mirando Tasmania Adelaida Perth Costa de Oro Darwin porque saben que aquí hay mucha competencia y compites contra otros latinoamericanos e hindúes pakistanis gente de Inglaterra de Europa yo tengo muchos clientes irlandeses que Australia es un país muy apetecido y Australia lo sabe Australia es un país un poquito convencido pero usualmente y digamos que la temática más común que yo me encuentro en la consulta con una persona que lleva aquí uno, dos, tres años me dicen Jorge yo llegué aquí con la meta de aprender inglés y a los seis meses me volvía pero yo dije extiendo un poquito más y me quedo más y ya llevo aquí dos años estoy totalmente enamorado del país y no me quiero volver es algo entonces a veces puede ser un poquito tarde porque si te vas por un camino y ese camino no iba a ninguna parte y tú después dices ah y ahora sí me quiero quedar te toca girar a la derecha o a la izquierda muy bruscamente y perdiste dos años tres años que hubieses podido hacer algo entonces siguiendo la temática de la visa la estatal o la estatal ¿cierto? la que la llama la estatal o la rural la rural es cuando tú le pides la invitación a Leticia a Riohacha a una ciudad a Duitama invítame ellas te van a decir ok yo te invito con menos puntos pero vos primero venís aquí un ratito a estudiar o a trabajar porque ¿qué pasa Daniela? cuando tú eres residente permanente tú tienes la total libertad de moverte y si Tasmania te invitó y luego tú te quieres ir para Melbourne ellos a veces no pueden hacer nada entonces ¿qué pasa? que Tasmania dice bueno primero yo te voy a exigir que vengas aquí un tiempito invierte en mí invierte en los colegios acá trabaja acá y luego te doy la residencia y ahí ya tú te entiendes porque yo no puedo controlarte y por eso te exijo antes que tú inviertas en mí antes de yo invertir en ti porque si yo te invito y tú estás en Melbourne hay un riesgo de que tú no vengas y así pasaba mucho y yo te lo confieso así hacíamos antes yo le decía a las personas aplica Canberra aplica Darwin apliquemos a Tasmania los invitaban y la gente se hacía la loca y se quedaban en Melbourne Jorge perdón te interrumpo acá la mujer nos pregunta que cómo consiguió solicitar las invitaciones ya en ese caso tú por ejemplo le ayudarías en el proceso claro claro sí claro entonces para solicitar una invitación del gobierno primero tienes que validar una carrera en demanda ok hay una lista de carreras te puedo pasar enlace después para que lo compartas con tus estudiantes la lista es relativamente larga pero es una lista un poquito cuadriculada es como cuando te preguntaban aquí qué quería ser cuando grande científica enfermera mecánico carpintero yesero latonero chef contadora ingeniera hay oficios como no sé consultora de riesgo o asesora comercial esos en realidad no encajan ahí en la lista tienes que como enfocarlo en algo o eres consejera de inversiones o eres especialista de mercadeo o jefe de proyectos pero asesora comercial encuentro mucha gente que trabaja por ejemplo en la vivienda o en Bancolombia y hay profesiones que no van con el perfil y tienes que a veces empezar desde cero acá entonces para pedir la invitación tienes que primero validar la carrera y cada carrera tiene una forma de validarse distinta algunas carreras como los ingenieros te van a pedir que tengas un un pregrado en ingeniería extranjero en Colombia puede ser y que tengas un cierto nivel de inglés el 6 en todas las bandas de Lyons y que luego escribas unos ensayos eso es para los ingenieros para los contadores les piden el 7 en el inglés y que aquí validen ciertas materias para los chefs les piden mucha experiencia no necesariamente que hayan estudiado en el SENA depende del oficio depende la validación pero usualmente con validar el título lo requiere inglés y experiencia usualmente acá nos pregunta Samuel que si se podría hacer primero como la carrera en Australia y después conseguir la invitación claro también se puede aquí las lo único que hay que de entrada es que aquí el estudio es un poquito carito y usualmente la gente se viene ya con un con un pregrado desde Colombia y aquí compran los quemavisas que son diplomas como baraticos mientras validan materias o mientras encuentran una pareja o sponsor o a veces dicen yo lo que estudié en Colombia por ejemplo negocios internacionales aquí eso no está en realidad como en mucha no se le atina mucho a una profesión en demanda porque los oficios chéveres son los que la australiana ya hace cuáles son los oficios que están en demanda aquí para extranjeros los rudos construcción y algunos de alta gama contadores científicos algunas ingenierías enfermeras enfermera hoy en día ser enfermera es boom si eres enfermera y tienes un buen inglés tienes que estar pensando que abran fronteras porque no aquí en realidad ser enfermera es hoy en día creo que la profesión más atinable de la residencia ser enfermera o enfermero entonces pero la validación es un poquito complicada se va a ahorrar un añito en hacer la validación y tener un buen inglés de entrada si tienes cero inglés a veces te toca como resignarte por estudiar otra cosa que no te exija tanto inglés pero que te dé un camino a la migración más aparente tengo muchos clientes que hacen carpintería mecánica cocina trabajo social algunas yesería latonería embaldosadores ¿por qué? porque aquí el australiano usualmente no se mete a construir o a la cocina entonces ¿qué oficios de la economía el australiano no hace en tanta proporcionalidad y esos son los que tú tienes que ponerle el ojo pero ya vamos a hablar de cada uno de ellos y luego está aparte del sistema de puntos que es por tu propia cuenta cuando tú validas la carrera y alzas la mano y le dice al gobierno invítame tengo tantos puntos si tienes 95 puntos en cualquier parte así estés en tu casa en Colombia puedes pedir la invitación pero para llegar a 95 puntos desde fuera de australia es matemáticamente casi imposible entonces australia te dice ven acá un tiempito ven para acá suma puntos acá suma inglés y luego pides invitación 95 puntos extremadamente competitivo pero 70 puntos 80 puntos más suactible si te pueden invitar pero ¿quién te invitaría? probablemente una zona rural Tasmania Adelaida Perth y cuando digo zonas rurales no me estoy diciendo de un pueblito de 10 casas Perth es una ciudad de 2 millones de personas es rural Adelaida 1.600.000 es rural Gold Coast Costa de Oro tiene 600.000 y está a una hora de Brisbane que tiene 2.5 es rural Gellon que queda aquí a media hora de Melbourne tiene 250.000 personas es rural Tasmania es un estado chiquito pero es de 500.000 personas es como decir Risaralda tiene 500.000 personas entonces cuando digo zonas rurales no estoy hablando de ciudades importantes y emergentes y ellos te invitarían con menos puntos ellos te dicen Daniela tú tienes 70 puntos no hay problema yo te invito pero si tú primero estudias acá ah pero es que yo estudié en Melbourne ah bueno pues ven pues compra un tiquete ven para acá estudia aquí un par de añitos y ahí miramos ok entonces las zonas rurales te pueden invitar con más facilidad que un Melbourne que un Sydney o que un Brisbane pero si tienes mucha experiencia laboral en un Melbourne un Brisbane un Sydney te puedes conseguir un patrocinador pero si no tienes mucha experiencia eres digamos crudo degresado en un Adelaide en un Perth en un Tasmania te pueden invitar más fácil por tu cuenta ok si la agarras si señor Jorge te hago una pregunta que tan flexibles por así decirlo son las empresas para ese patrocinio o es difícil que lo den o es difícil de que depende entonces yo yo he hecho muchos patrocinios y de pronto el punto de vista mío es un poquito desviado porque yo los hago todos los días ok tienes que hacerte querer en la empresa porque la empresa tiene que pagarnos aranceles por el privilegio de contratarte ok entonces digamos que yo tengo algunos mecánicos de motocicletas tengo mecánicos de vehículos livianos tengo contadores en patrocinio tengo personal de mercadeo en patrocinio he hecho patrocinios de programadores muchos software todo lo que es código python c++ c sharp está bien es bueno analistas de negocios médicos lo bueno de los médicos es que puede entrar para cualquier hospital porque cuando estás en un patrocinio estás atado al empleador tuyo ok o sea te tienes ahí sí o sí 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 y tienes que hacerte querer un tiempo usualmente como entras regalando tu tiempo en pasantías y luego trabajando part time porque aquí lo bueno de Australia es que si vienes a estudiar así sea lenguajes en contraste de Canadá donde no te dejan estudiar si estudias inglés o francés aquí si estudias inglés puedes trabajar part time y yo entiendo entiendo que aquí a veces la vida es un poquito carita la gente se ve en la necesidad de trabajar full time y entiendo que a veces la gente trabaja tiempo completo así como a escondiditas obviamente es un riesgo obviamente no es el propósito del sistema de estudios porque la visa de estudios es para que tú estudies pero entiendo que a veces la gente trabaja full time tienes que hacerte querer te quiero en multaniela te queremos mucho queremos patrocinarte hay un mínimo salario que es 54 mil dólares anuales y que es como el mínimo en Australia si trabajas tiempo completo y eso equivale más o menos a 120 millones de pesos anuales ok y ese tiempo completo es por ejemplo acá en Bogotá es en Bogotá pues acá en Colombia que tiempo completo son 8 horas o en esas empresas también son 8 horas o son menos o son más ¿cuándo es tiempo completo? 38 a la semana 38 a la semana y aquí todo es semanal aquí uno a veces se siente que que el tiempo pasa muy rápido porque todo es semanal ok entonces es semanal 38 horas y usualmente el salario promedio es como 1000 a la semana si trabajas tiempo completo ok listo bueno Jorge mira acá tenemos una pregunta de María Fernanda Parra dice soy ingeniera civil y ambiental y estoy pensando en irme a estudiar inglés ¿me aconsejarías irme primero con un curso de inglés o hacer el trámite para validar mi título desde Colombia gracias de antemano por tu respuesta listo entonces ingeniería civil e ingeniería ambiental ambas están en la lista alta demanda pero el hecho de que esté en la lista alta demanda a veces no traduce de que haya mucha escasez de ingeniería civiles o ambientales simplemente que la habilidad profesional es un poquito escasa pero ambas están en la lista entonces para validar la carrera tienes que tener un nivel de inglés 6 en todas y tienes que escribir tres ensayos de por ahí tres o cuatro páginas acorde a los parámetros de ingenieros de Australia donde tú le demuestres cómo has aprendido y ejercido las habilidades profesionales de una ingeniera por ejemplo un ensayo que escribió uno de mis ingenieros civiles es construimos una viga parte de un trabajo de grado una viga antisísmica la viga la empezamos a aplicar un tipo de presión un tipo de movimiento de fuerza la viga se movió hasta que se rompió y le cambiamos ciertos materiales y ciertas cosas a la base ahí medio lo entendí porque yo no soy ingeniero eso a mí me pasa por la cabeza y la viga después cuando le cambiamos los materiales le aplicamos la misma fuerza y no se rompió y eso fue como un trabajo como de grado como parte de un trabajo en equipo entonces eso es un ensayo este fue el proyecto estos fueron mis deberes en el proyecto estos fueron los conocimientos que yo apliqué en el proyecto estos fueron los resultados estos fueron los errores que cometimos si lo hiciéramos hoy día lo haríamos diferente conclusión entonces ese es un episodio un ensayo tienes que tener tres para ingenieros y mi consejo para ti sería el gancho usualmente es una visa de estudios de entre seis a nueve meses para que no te toque comprar un seguro tan caro porque el seguro lo tienes que pagar en la totalidad y otra cosa que pasa es que si te empaquetas muy larga con un colegio desde Colombia y luego vienes aquí te das cuenta de que uy no me gustó ese colegio porque un profesor me miró feo y te quieres cambiar el colegio es dueño tuyo hasta que completes parte del curso y a veces no te dejan salir con tanta facilidad porque tú también a veces pagas como entrada entonces el gancho es una visa cortica de seis meses usualmente a veces la gente las hace como parte de la universidad pero mi consejo para las personas es venirse egresados no venirse sin título a no ser que estés estudiando negocios y tú sabes que eso aquí pues no va para mucho entonces te vienes y aquí empiezas desde cero o amenizas en empresas y terminas te vienes a hacer inglés con algún permiso laboral donde estés trabajando y mi consejo para ese tipo de personas es si no tienes mucha experiencia utiliza Melbourne como catapulta para otros estados llegaste a Melbourne seis meses pero cuidado no entras en una zona de confort donde no te dejen ir donde no te quieras ir porque a veces Daniela a la gente a la gente le da más difícil dejar Melbourne que dejar Colombia imagínese llegan y se enamoran y entonces entran en un círculo de amigos y la ciudad la ciudad es chévere para qué pero la ciudad es muy competitiva y yo le digo a las personas tú prefieres sacrificarte un par de añitos en Tasmania o en Darwin o en Perth para vivir otros 50 en Australia te sacrificarías dos años para vivir otros 50k o cambia de ruta si vienes a Melbourne pues estudia algo que esté en demanda aquí cocina carpintería yesería ahorita los miramos entonces mira te muestro para que arranquemos con esa información que nos han estado preguntando bastante por lo de los programas a ver qué estudiar qué no estudiar aunque yo te quería preguntar algo Jorge tú qué carrera recomiendas estudiar en Colombia para las personas que quieran viajar o sea qué carreras que acá en Colombia porque pues tú conoces bien el país que son las famosas de las que más se ven para yo poderme ir enfermería sí enfermería solo enfermería la enfermería mira mira irónicamente irónicamente las carreras que en Colombia no son tan bien vistas a veces aquí son pulpitas para la residencia estoy hablando de soldadores maquinistas eso te iba a preguntar mira el tema de los obreros dicen que los obreros son los reyes contame un poquito porque acá lo que tú dices es verdad o sea acá un obrero no es como decir que es el mejor puesto o lo que mejor puede hacer una persona pero tengo entendido que en Australia se ve súper bien o sea que la persona que hace ese trabajo le va muy bien lo que pasa es que aquí te explico un poquito listo entonces un obrero aquí en Australia aquí hay dos formas de trabajar y como en todo país cierto o eres asalariado o sea el jefe te paga a ti y tú eres parte de la compañía o tú eres contratista tú eres tu propia jefa y tú simplemente le prestas tus servicios a una compañía pero no son tus jefes la mayoría de obreros trabajan como contratistas entonces en el sistema de impuestos y quizás es lo mismo en Colombia los conozco pero aquí el sistema de impuestos le permite a contratistas hacer muchos descuentos de los impuestos entonces si tú eres contratista y tú eres una obrera tú sacas la camioneta tuya de los impuestos tú sacas el uniforme de los impuestos tú sacas comiste alguna parte no fue un almuerzo de negocios el teléfono es un teléfono de negocios tú lo sacas todos los impuestos y al final pagas muy poquitos impuestos y eso no lo puede hacer una persona que trabaja en oficina un marketing o una contadora no puede hacer eso un abogado no puede hacer eso porque si tú eres empleado trabajas por una sola persona cambio el contratista trabaja para muchas otras está hoy en día en una hora y en dos meses en dos semanas empieza la otra entonces solamente por impuestos tiene mucha ventaja y yo y te comparto yo me acuerdo yo comparto mucho las anécdotas mías yo tengo varios amigos con los que fui al colegio acá yo aquí vine a los 14 y mis padres me decían siempre estoy en una carrera universitaria que eso te va a llevar adelante sí claro por supuesto solo que en Australia no es la única ruta y yo tenía amigos amigos colegas míos colegas cuando yo estaba en la universidad tenía 20, 21 años y era el típico estudiante empobrecido que comía salchichas con atún para sobrevivir mientras me costeaba los estudios y amiguitos míos de 19, 20, 21 años ganando 90 mil dólares como plomeros entonces como que uno se da un totazo a veces porque no me dijeron que estudiara pues leyes y que iba a ser millonario y aquí estos muchachos arreglando pipas y haciendo soldaduría y ganando 50, 60, 70 para arriba entonces tampoco lo quiero simplificar y romantizar pero en realidad es así los contratistas aquí de obra ganan bien y yo por experiencia anecdotal de mis conocidos sé de esto no es algo que leí en un periódico o me dijeron por allá en un seminario entonces aquí los contratistas ganan bien entonces los obreros no hay tanta proporcionalidad de australianos ejerciendo sus oficios ¿qué pasa? eso le cae en manos de inmigrantes entonces si tienes un perfil que es apto para carpintería yesería pintura embaldosadores los que ponen las baldosas la mecánica la mecánica electricista técnicos de la ingeniería son buenos son buenos para la residencia ya lo vamos a mirar entonces importantemente hablando que lo que estoy diciendo hoy es un consejo general no quiero que la gente lo tome como un consejo legal y que luego me digan hey vos dijiste que si estudiaba carpintería me dan residencia es un consejo general porque las leyes cambian aquí el gobierno se puede levantar mañana el ministro de inmigración y decir ya sacamos carpintería de la lista y pusimos enfermería y cuando ya hay muchas enfermeras quitamos enfermería y pongamos evanistas ok super claro entonces que debería estudiar en australia listo entonces hay varios hay cuatro cursos aparte de inglés y usualmente la gente llega con un paquete de seis meses de inglés a veces extienden con un poquito más solo que en mi consejo general yo no aconsejaría que la gente estudiara tanto inglés porque cuando estudias inglés en australia te hacen ir al colegio o te hacen atender a clases si es en línea como cuatro o cinco días a la semana y te quita tiempo para trabajar mientras si tú estudias cursos vocacionales los diplomas usualmente lo puedes hasta encajar en dos días a la semana y te queda el resto de la semana para ir a la playa hay cuatro cursos cuatro vías cursos vocacionales para ganar tiempo estos son vulgarmente conocidos como los que me avisa diploma de liderazgo diploma de gestión de proyectos diploma de negocios diploma de mercadería diploma de medios sociales estos cursos no son tan caros te pueden costar entre cinco mil a ocho mil el año relativamente asequible pero usualmente no fortalecen tu camino a la residencia estabas comprando tiempo mientras encontrabas pareja o patrocinio laboral tiene sentido estudiarlos en zona rural ahí sí porque la zona rural dice ven aquí a estudiar y yo después te podría invitar pues ahí sí pero estudiar estos cursos en melbourne si tú eres una persona que estudia negocios internacionales y que está estudiando liderazgo en melbourne estás buscando pareja porque esa combinación de estudios no te está llevando a ningún pereira ok entonces diplomas para comprar tiempo porque mira a veces no es el trueno de todos quedarse en australia a veces la gente quiere solamente venir a aprender inglés aprender un poquito más de parla y ahí hice para otra parte volver a colombia y es totalmente justificable y es totalmente entendible simplemente que si tú estabas pensando que de pronto después me quiero quedar si con estos cursos usualmente no fortaleces tu camino jorge mira acá te comparto lo que nos dice samuel nos dice tengo unas ideas pero puedan decir si es cierta o me equivoco me podría mientras perdón mientras estudio en australia buscar empresas que quieran contratar a alguien con mi carrera después calificar para una de ellas terminar el estudio y empezar a trabajar o sea quiere decir que si mientras estudia puede ir consiguiendo el patrocinio claro eso solamente como lo consigues cuando te haces estás estudiando part time perdón estudiando tiempo completo pero trabajando part time tiempo medio y te vas dando a conocer y haciendo querer y luego cuando si acumulas la experiencia porque recuerda para una visa de patrocinio laboral tienes tú que tener dos años de experiencia laboral acumulada en cualquier parte del mundo seis meses en Colombia seis meses en Turquía seis meses en Bolivia y seis meses en Australia ok tienes que tenerla o sea crudo de la universidad no te pueden patrocinar disculpa esto cambia en el primero de marzo del 2018 si llegas a acumular la experiencia y la experiencia es en un oficio en demanda y tiene sentido para esa compañía contratarte en ese oficio porque una algo que me llega también en esos casos a veces un poquito tristes que llega la gente a verme Jorge el empleador mío me quiere me ama dice que él hace lo posible por darme el patrocinio que hay que hacer ok en qué oficio te quieren patrocinar ah en limpieza ok eso no está en la lista no pero tranquilo que él pone cualquier cargo en el contrato no te preocupes inmigración no es tonta inmigración va a mirar el perfil de la compañía no cualquier compañía te puede patrocinar una consultoría de energías renovables puede patrocinar un ingeniero de petróleos si una farmacia no puede patrocinar un mecánico entonces tiene que coincidir ok entonces si es posible si tiene sentido para la compañía contratarte si tú acumulas la experiencia y ellos te quieren ofrecer ese oficio porque otra cosa es que te quieren ofrecer un patrocinio como programador en una en una tech pero para ser el que hace los tintos no se puede entonces cursos vocacionales que tienen una ruta seria a la residencia ok estamos hablando ya de de esto lo vamos a hablar un poquito más en detalle luego cursos para ganar tiempo universitarios a ver sirve estudiar un máster de negocios en Australia un MBA serviría pero en zona rural en Adelaida en Perth en Tasmania y si y si tú tienes ya un enfoque como en marketing en publicidad o cursos alternos para para profesionales si tú tienes el dinero y quieres ser profesora o trabajadora social profesional o enfermera o quieres aquí estudiar software también pero ya estamos hablando de billete entonces los quemavisa porque los estudiarías por economía porque son baraticos y digamos que tú no tienes los recursos para estudiar cocina no hay problema estudia algo que tú puedas comprar no te mortifiques porque no pudiste pagar la maestría quieres comprar tiempo porque este curso vocacional te va a dar el espacio para acumular los recursos para estudiar la maestría en Tasmania o porque tú viste la lista y tú dices lo que está en demanda nada me gusta y si yo no ejerzo lo mío en Australia digamos que tú eres no sé analista financiera y que eso aquí digamos que sea latina así de lo que es la contadoría pero no no al resto y tú dices no yo no quiero ser carpintera ni chef ni esas cosas no hay problema no lo hagas pero entonces no te mortifiques estudiando algo sufrir un calvario estudiando algo que no te gusta y luego lo quitan de la lista entonces usualmente la gente a veces termina estudiando cursos vocacionales ¿por qué? por cuatro razones porque estudiaron por ejemplo negocios negocios internacionales administrativos de empresas y eso aquí en Australia te digo que sin hablar mal de esas carreras no se la tienen muy bien a un oficio de la lista si le das un enfoque en marketing sí o en publicidad y complementarla claro pero no en sí como tal esa carrera como tal a no ser que tengas experiencia en marketing o en esas cosas o porque estudiaron a nivel inferior por ejemplo si estudiaron un tecnólogo en auxiliar contable o un tecnólogo en diseño gráfico pero aquí requieren licenciatura universitaria para ejercerla chanfle estoy a nivel inferior me toca aquí hacer el bachelor o si no tengo la plata para el bachelor pues un vocacional que esté en demanda porque validar la carrera es de muy alta complejidad por ejemplo abogados tienes no solamente que tener muy buen inglés de entrada yo estoy hablando en inglés académico y luego tienes que validar varias materias que casi que te toca pagar la maestría de leyes entonces la gente dice pues de aquí a que termine eso van a ser 4 o 5 años y me voy a gastar por ahí 50 mil a 100 mil dólares para esa gracia me hago un vocacional que esté en demanda y lo llego en 3 años y luego cuando tenga mis residencias vuelvo al derecho Jorge mira acá Andrea nos pregunta sobre el tema de hotelería si sería fácil este pues si menos que tiene algún título de hotelería como sería el tema en Australia entonces en el ámbito de la hotelería hostelería y hospitalidad aquí como lo llaman hay 5 carreras que están en demanda pero solamente el chef está en alta demanda el resto lo que es manager de hotel manager de acomodación cocinero pastelero manager de restaurante están en baja demanda están en baja demanda y por eso están en la lista pero en la rural Adelaida Perth Darwin Tasmania zonas rurales ok están en Melbourne a no ser que tengas como 5 o 6 años de experiencia en cadenas internacionales en Hilton de hecho está así está así especificado manager de hotel está en la lista pero tienes que haber manejado el Hilton Medellín 5 años entonces a veces las trabas son muy altas y por eso la gente termina yendo hacia rural ok bueno Jorge y volviendo al tema de las ah bueno ibas a complementar algo ah no y lo último porque a veces la gente estudia cursos vocacionales en demanda porque ejercer las cargas es muy competitivo por ejemplo la carrera de economista listo ok en Australia el economista provee consejos a consultorías y al gobierno sobre políticas macro o micro usualmente no trabaja como en entidades financieras ejercerla aquí es bastante competitivo es como de alta gama entonces la gente que quiere emigrar por esta vía la ve a veces muy 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 ruda y dice no yo pues para eso me pongo a estudiar mecánica no le estoy llegando las metas si tiene experiencia la pueden validar pero entonces recuerda o ejerces lo tuyo o aprendes algo nuevo y aquí para ejercer economía es como complicadito por ejemplo un perfil que sea un economista tenga una maestría de acá de Colombia de algo financiero y tenga una experiencia no sé de cuatro años trabajando en Colombia ¿qué tal sería? es posible validarla porque te validan hasta sin inglés con tal de que tengas un año de experiencia y una licenciatura en economía pero entonces no está en todas las listas de los estados y tendrías que irte a Darwin o a Perth a estudiar o a Tasmania a conseguir oferta o a Perth a estudiar perdón a Tasmania o a Darwin a estudiar o a Perth a conseguir oferta laboral o a Adelaida pero entonces Adelaida te dice ejércela y ejércela pues en Australia es un poquito complicadito es posible es posible para ese tipo de perfiles yo diría ven a Australia estudia aprende bien inglés mira cómo es el mercado laboral si la ves muy ruda cambia de línea ok listo bueno Jorge no te iba a preguntar algo que nos mandó Elisa devolviéndonos un poquito el tema de las visas ella nos pregunta ¿qué pasaría con mi pareja si a mí me patrocina? ¿yo lo puedo anexar a mi visa? claro claro ok claro claro por supuesto o sea Elisa te puedes ir con tu pareja sin ningún problema claro claro al lado del enfermo como el aliviado super ok y hay personas que digamos no tenían ningún perfil migratorio en lo absoluto y tienen una pareja y esa pareja es muy tesa y la patrocinan cuando uno le da en residencia y la otra también ok entonces ahí al lado del enfermo como el aliviado listo bueno sigamos con el tema de listo entonces empecemos a ver una ruta alterna porque es una ruta alterna no tienes que dejar tu carrera tú sigues siendo veterinaria ingeniera entonces nadie te lo va a quitar una cosa una cosa es validarla ahora estos son los oficios que yo he visto en la lista y que he recortado porque la lista es muy grande pero uno le pregunta a la gente ¿quiere ser técnica de laboratorio médico? ¿quiere ser recortadora de vehículos? no pero cuando uno le pregunta bueno ¿quiere ser mecánico carpintero? la gente se lo piensa dos veces ok yo estaría preparado a hacer esto si hay un camino el camino está es un camino larguito de tres años más o menos y es un camino competitivo pero está estudiar chef dos años de estudio y un año de práctica el estándar de oro estudiarlo en zona rural lo puedes estudiar en Melbourne y al final podría ser patrocinada por una compañía por un restaurante yo estoy viendo varios procesos para chef que estudiaron en Melbourne hicieron la práctica en Melbourne y dijeron yo no me quiero ir para ninguna parte yo estoy contento acá y estoy trabajando en un restaurante donde me quieren darle sponsor listo hagámoslo con tal de que hayas acumulado durante estudios y durante la práctica dos años de experiencia recuerda dos años de experiencia ok carpintero esto es bastante concurrido con los muchachos y aquí va una pregunta un poquito ácida Daniela y yo la hago a las personas se lo hago con mucho cariño vos te ves colgada en un techo dando clavo y cerrucho a 35 grados a los elementos cargando tablas por uno o dos años tiempo completo es una pregunta así y lo mismo la cocina vos te ves dándole a las ollas ahí cocinando pelando papas 45 a 50 horas la semana en restaurantes donde los chefs son reconocidos por ser mal geniados donde ya te gritan y te ponen a trabajar fines de semana y el cumpleaños de tu mamá lo harías por uno o dos años y la pregunta es un poquito ácida pero yo le digo a las personas si no estás preparado a aceptar este oficio en el peor de sus aspectos no lo hagas pueden ser los más cotizados pero son los más difíciles tal vez claro y te puedes estrellar te ponen a hacer carpintería porque qué bueno esto de la madera me gusta mucho los acabados y cuando tienes que hacer la práctica te ponen a llevar ya unas tablas por allá por un techo ahora que mencionabas lo de las lo de las empresas sponsors tú qué piensas de los sponsors crees que con buen inglés sería fácil conseguir el sponsor y en cualquier área o cómo crees que sería ese tema en zonas metropolitanas es más fácil porque hay más trabajo por ejemplo en Melbourne tiene 5 millones de personas listo es digamos dos veces Medellín Sidney tiene 5.3 hay más trabajo hay más competencia el inglés es la clave yo creo que el inglés es un factor muy determinativo porque hagamos de cuenta que llega un ruso a Colombia y este caballero es un ingeniero civil teso muy bien preparado pero el español como regularón tú crees que lo contratarían para llevar una obra ok hay que hay que el inglés es la clave y algo aquí hablando del inglés y algo que yo leo a los muchachos con también mucho cariño porque yo también fui estudiante trata de vivir con gente que no hable español trata de trabajar lo máximo con gente que no hable español porque a veces llegas a Melbourne a Sydney a Brisbane y hay muchos colombianos ahora yo me acuerdo que hace unos 15 16 años yo estaba en el tranvía y de pronto me encontraba contigo Daniela y te escuchaba hablando español yo te metí a conversa yo esperaba que terminas de hablar y yo te ponía a conversa hola tú eres colombiana ¿cómo llegaste por aquí tan lejos? ¿cómo te llamas? seamos amigos hoy en día tú vas hablando pasito que no te escuchen los 3, 4 colombianos y chilenos que están al lado tuyo entonces claro Australia se despertó para propósitos educacionales y migratorios hace unos 5, 10 años para atrás entonces puedes llegar a Melbourne y cómodamente desplegarte laboralmente sin tener que hablar inglés no es Miami pero se está volviendo va para allá entonces puedes quedar atrapada en la burbuja latina y de ahí como dice mi mamá no te saca ni mandraque porque entras en una zona de confort y de ahí estás practicando estás perfeccionando el castellano es como estudiar en el colombo británico y tú vas allá 2, 3 horas al día y luego vuelves a casa a ver novelas a ver Pasión de Gavilanes sí, total no y aparte creo que también eso se vuelve en un reto personal como bueno si te fuiste a aprender inglés pues aprende inglés y te des un pertenezo para el inglés aparte porque ya también creo que todo lo que nos está diciendo Jorge nos damos cuenta que el inglés nos va a abrir un montón de puertas nos va a querer cumplir como ese sueño de crecer personalmente y encontrar como esa nueva vida en Australia pero en definitiva la clave va a estar en inglés entonces para que ahora se vayan para Australia convivir con un montón de colombianos argentinos chilenos que antes estaban a seguir acostumbrando al español y el inglés lo van a seguir dejando como de una opción y esa pues no sería como la idea y entre más te juntes con australianos pues más otras experiencias vas a tener otros trabajos y pareja porque entre más te rodees y yo y también otra cosa compartir con gente extranjera vivienda es algo que es una experiencia que tienes que vivir yo viví con polacos viví con indoneses he vivido aquí con claro por las culturas eso va a ser súper bacán de comer súper rico también a veces uno choca porque uno tiene unas costumbres ya y uno a veces le gusta hacer su reunióncita su fiestica hay gente que es muy tranquila y que eso a veces no va bien pero es experiencia y es experiencia de vida te vienes a Melbourne a vivir con tres colombianos entonces ¿para qué? pero entiendo que la gente a veces por obviamente llegas a Melbourne y obviamente la comunidad es como tu fuente de apoyo pero no puedes quedarte atrapado ahí Jorge Ben antes de que pase hacemos carpintería te cuento nosotros tenemos en Melbourne muchos estudiantes con este tema de carpintería ¿por qué dices que de pronto no lo recomiendas tanto? ¿qué ves ahí? carpintería que no lo recomiendo si no nos estabas diciendo ahorita que en Melbourne no mucho el tema carpintería no no lo recomiendo o sea recomiendo otras mejores que Melbourne Adelaida Costa de Oro sería como el estándar de oro en Melbourne es más competitivo y yo te diría en Melbourne porque no te dan puntos rurales hay un cálculo de puntos que está en la página en la que tú puedes calcular tus puntos y si tú dices estudia en Melbourne Brisbane o Sydney te dan 5 puntos menos entonces un carpintero que estudia en Adelaida ya te lleva 5 puntos de ventaja por eso te dan más puntos y lo haces en una zona rural que en una metrópole te dan más puntos te dan más puntos entonces yo yo le diría a las personas si puedes de entrada llegar a la zona rural Adelaida Perth Perth tienes que tener cuidado porque a veces no invita oficios técnicos a veces yo diría Adelaida o llega a Melbourne y de Melbourne tú miras el panorama y de ahí partes a no ser que en Melbourne encajes bien laboralmente tengas un súper trabajo y aquí con eso te puedas sustentar muy bien ok estudialo acá pero yo te dije que era más competitivo ok súper claro están los yeseros ok arreglan paredes vamos a ir por estos un poquito más veloces los mamposteros que trabajan con piedra acristaladores ponen ventanas pintores pintan casas veino te hago una pregunta esos números que están ahí al lado del nombre de la labor es el código para Australia o qué quiere decir eso correcto correcto cada oficio de la lista tiene seis dígitos entonces los primeros cuatro son la familia por ejemplo el publicista el especialista de mercado y el analista de mercadería son hermanos porque comparten los mismos cuatro códigos pero la ingeniera civil y la ingeniera ambiental aunque son ingenieras no son hermanas porque la civil tiene un cuatro códigos diferentes los primeros cuatro diferentes a la ambiental ok listo súper claro y por qué y cuál es el sentido de eso que si tú trabajaste como publicista y trabajaste como especialista de mercadeo como son hermanos puedes reclamar experiencia o la experiencia como publicista me sirve para un patrocinio como mercader súper pero la experiencia como civil no me sirve para un patrocinio como ambiental ok porque son diferentes pintor embaldosadores o azulejeros también los llamo yo plomero ganan bien pero entonces claro es un oficio rudo evanista este está todavía por acá pero casi no lo recomiendo porque no sé si en Colombia ya llegó pero aquí hay una tienda y en muchas partes se llama Ikea sí en Colombia está sí señor es una cadena de muebles suecos y el Ikea mató al evanista porque todo es económico claro yo no conozco hoy en día alguna persona que mande a hacer una cama todo lo va a comprar en Ikea ok este también es bueno este también creo que solamente está para estudiarlo en Sydney pero usual a veces si lo hay en otras partes lo recomendé estudiarlo allá mecánico es también muy muy popular aquí casi todo el mundo pues tiene carro mecánico de vehículos pesados es bueno también para zonas rurales electricidad automotriz ya llega a los carros eléctricos esto va a poner en boom este es bueno este a veces la gente lo ignora y en este hay harto patrocinio laboral los los maquinistas los soldadores esta gente full industrial y sí 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 entonces bueno hay que también tener en cuenta que Australia ya no hace tanta maquinaria como antes pero aún así ayer la noche tuve una consulta con un con un soldador que van a patrocinar un boomangués técnicos de eléctrica técnicos de equipos electrónicos técnicos de civil técnicos de radiocomunicaciones técnicos de telecomunicaciones enfermera auxiliar es buena en Adelaida o en Tasmania pero tienes que tener un 7 en todas las bandas de live para entrar o sea tienes que tener un buen inglés para poder estudiarla o sea tocas pulir tu inglés por uno o dos años pulirlo a nivel que puedas estudiar esto en Adelaida o Tasmania y si tú me preguntaras eh dime 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 el curso que yo pueda estudiar que no sea tan caro y que me pueda dar un acceso a la residencia más aparente porque es ilegal decirle a alguien estudia esto y te da en residencia porque obviamente puede cambiar en cualquier momento tú me preguntarás Jorge yo soy un lienzo en blanco píntame de como tú quieras qué oficio en la lista me recomiendas para estudiar donde sea yo te diría estudia enfermería auxiliar en Adelaida y se acabó y chao y nos vemos en un año y medio cuando termines para aplicar ok sí pero entonces no es el sueño de todo el mundo ser enfermeros auxiliares o estudiar es verdad pero ahora que tú mencionabas a esos tres hermanos que sería publicista mercadeo y analista de mercadeo esos tres hermanos como están en ese momento en Australia también los es muy generales no también entonces mercader está en más entonces el publicista es la persona que presenta la estrategia el marketing es el que la piensa y aquí hace las cuatro P's precio plaza promoción producto y es la persona que la gestiona y luego el publicista es el que la presenta el publicista tiene menos demanda el marketing tiene más demanda y está para residencias en zonas rurales desafortunadamente está en zona rural Adelaida es un buen lugar para ver si una persona que está viendo este video y es profesional de marketing o quiere serlo y dice yo quiero obtener residencia por este oficio y no me veo estudiando enfermería en esas cosas mi consejo para ti en este momento es así si me pagaras para consulta y te ahorro aquí la consulta estudiar una maestría en Adelaida y chao ven Adelaida directamente estudiar inglés de pronto estudiar un vocacional de marketing para complementar y luego subir a la maestría si es que todavía no has llegado y se acabó te ahorré te ahorré 100 dólares de consulta super super buen consejo recuerden a las personas que están conectadas que cualquier pregunta que tengan pueden desactivar mi crólogo para que le pregunten directamente a Jorge o lo pueden enviar por el chat y yo se la comunico listo para que aprovechemos este tiempo este poquito de tiempo ya que nos queda con Jorge dale tranquilo y luego trabajar a comunitaria y esto está bueno para estudiarlo en Perth o en Tasmania Perth que es como el lejano oeste y Tasmania que es una islita que queda aquí a media hora en avión de Melbourne es frita la trabajadora comunitaria es como una especie de trabajadora social que trabaja en ámbitos con personas en estado de marginalidad y las conecta con servicios gubernamentales y también supervisa a delincuentes en libertad condicional hey no te cuida que tienes la cita con el juez a tal hora entonces creo que hemos llegado al final de mi presentación si hay alguna persona que tiene alguna pregunta cualquier cosa por la página también me puedes contactar para consultas yo te diría una cosa si una persona que está apenas estudiando o está ya terminando ingeniería o contaduría lo que sea y está empezando en venir con MUBIU se puede conseguir los cursos Daniela las dos Danielas Bolívar y Wile son Tesas se pueden contar todo eso ellos saben más que yo de ese tema cuando estés acá ahí sí nos vemos pero desde Colombia por ahora las fronteras no te puedo dar un consejo de cuándo se abrirían yo la consejería si me quieres ver espera hasta que vengas a Australia y ahí miramos pero esta información que yo te estoy dando es como el 80% de lo que te diría o esa es tu carrera es un simulacro de la consulta y yo estoy desarrollando una biblioteca de videos en YouTube para diferentes oficios de la lista buscas Jorge Gamba agente en YouTube y ahí tengo videos para ingenieros civiles para director de proyectos de construcción para chef o sea si tú eres chef y vinieras a una consulta donde mí muy probablemente ese video te dice lo que yo te iba a decir ya recién dolarines literal Jorge mira acá tenemos una pregunta de Lucas Martínez dice y si yo quiero hacer una maestría en temas de ciencias ambientales como conservación ¿qué lugar sería bueno para estudiar? Canberra, Fer depende de la del bachelor que tengas porque hay dos hay dos oficios que se me vienen a la cabeza porque aquí es todo por oficio no por estudios por ejemplo hay personas que estudian energías renovables pero no hay un oficio de la lista que se llame ingeniero de energías renovables o eres ingeniero ambiental o ingeniero eléctrico o electrónico o mecatrónico si me entiendes entonces estudiar algo así yo diría ¿cuál es tu formación académica anterior? se me vienen dos oficios a la cabeza ingeniero ambiental por el cual tienes que tener una ingeniería ambiental de carrera o consultor ambiental que tengas estudios también en ambiental una licenciatura a nivel pregrado y un año de experiencia pero recuerda solamente por estudios no se hace se hace por oficio entonces ¿qué oficio de la lista le quieres atinar con esos estudios? porque una cosa es que tú estudies carpintería te vuelves carpintera estudias cocina te vuelves chef pero tú estudias medios ambientales no te vuelves ambientalista ok claro acá Santiago Nieto nos dice que si podrías repetir lo del trabajo comunitario lo del proceso pues lo que se haría en este trabajo sí entonces estudiar dos años un diploma de servicios comunitarios en Stott's en Perth o en Tasmania TAFE son mis dos alternativas lo hay en Melbourne pero al final del día recuerda que tú tienes que decirle al Estado invítame y tú terminas digamos servicios comunitarios en Melbourne y luego terminas vas bien contenta y le dices a Melbourne Melbourne invítame y Melbourne te dice yo no estoy invitando trabajadores comunitarios ¿quién te dijo eso? ay pues madre perdí la platica mientras Perth y Tasmanesi los invitan hoy Jorge hola Daniela hola Jorge mi nombre es Juan Pablo ¿cómo están? ¿qué más Juan Pablo? hola Juan bien bien quería hacer una pregunta Jorge en mi caso yo estoy en ese momento en Melbourne hasta ahorita estoy estudiando inglés pero el próximo año entró a estudiar carpintería acá ¿cierto? con el tema pues de que dijiste que no lo recomendabas mucho que es una inquietud yo tengo una tecnología en marketing o mercadero en Colombia o sea ¿qué posibilidad o qué podría hacer digamos para yo seguir mi con esa tecnología yo podría continuar estudiando acá el marketing o qué tendría que hacer entonces la tecnología es a nivel es como tecnólogo ¿cierto? sí sí es tecnólogo sí desafortunadamente para validar marketing necesitas un bachiller entonces la tecnología no te sirve y el bachiller es innegociable o sea tendría que terminar la profesional y después claro o terminas aquí la profesional para que de pronto las personas nos enreden un poquito el bachiller es la carrera profesional ajá ok correcto sí para que las chicos que a pronto nos enreden entonces yo podría terminar la profesional ajá mucho conocimiento pero pues creo que la inquietud no es solo para mí con el tema de los trabajos y eso porque tú sabes que la mayoría de los que estamos acá obviamente necesitamos un trabajo para poder solventar nuestros gastos pagar los colegios qué tal o sea porque por lo menos en mi caso yo pues estoy trabajando ¿cierto? y tengo buen trabajo acá en Melbourne entonces moverme a Adelaida pues siempre le da uno ese miedo como de uy me voy a mover y qué tal que allá no me vaya también como lo decía acá claro entonces mira si tienes aquí un buen trabajo y te puedes enganchar en la carpintería acá en Melbourne durante y después de estudios para que cuando hagas la práctica laboral durante la visa de posgrado pues sí y ojalá te vayan a patrocinar porque por puntos en Melbourne es súper competitivo quizás de aquí a tres años cuando tú vayas a terminar el sistema haya cambiado un poquito a tu favor porque hoy en día es lo más competitivo que yo lo haya visto en toda mi vida quizás de aquí cuando termines que tú tienes estudiar dos años el año de práctica cuando vaya a terminar este año de práctica si te van a patrocinar en Melbourne perfecto no tienes que moverte en ninguna parte pero si no tienes como mucha confianza y no has estudiado ahí no te has movido laboralmente yo te diría busca la zona rural para la práctica y si tú dices no yo quiero desistir de esto y hacerlo por marketing estudia el bachelor o lo que te resta el bachelor pero en Adelaida ok Jorge gracias por tu por tu gracias de una muchas gracias dale tranqui bueno Jorge yo creo que este espacio ah bueno Lucas si quería preguntarte tú hablas mucho de que en ciertas zonas hay unas pues digamos carreras o bachelor que son como como atractivos en diferentes zonas pero uno como sabe en qué zona es más para el perfil de uno o como puede consultar esa información pues digamos que yo ahorita decía la pregunta de la maestría pues yo soy ingeniero ambiental y pues preguntaba lo del tema de ciencias ambientales o de conservación y cómo sería bueno o dónde elegir la universidad pues porque si bien uno también quiere como pues si el caso es quedarse pues también uno quiere una universidad que sea como buena por así decirlo claro claro o sea tú estás mentalizado en hacer la maestría sí o sí sí yo sí que o sea mi propósito sí es hacer una maestría o sea es como lo que yo quiero ok entonces todos los estados tienen sus propias listas esto lo consultas tú pones de hecho en google es bastante relativamente fácil encontrarlo y yo esas páginas de Facebook a veces las publico 190 Adelaida o 190 Tasmania o 190 Darwin y uno de los resultados te va a salir entonces cada cada tanto están cambiando ingeniero ambiental mi entendimiento es que está si tú quieres hacer maestría Tasmania porque Tasmania te puede dejar pasar a ti por esto solamente el hecho de haber estudiado allá y también Darwin Perth te va a decir ok estoy aquí aquí la maestría pero al final de esa maestría tienes que demostrar oferta laboral como ingeniero ambiental y en Adelaida también estarías y también en Sydney en Adelaida no te escapas de trabajar en lo tuyo la maestría es un gancho para que tú puedas trabajar sea durante estudios o durante la visa de posgrado y en Sydney no te exigen solamente que vivir allá solamente que en Sydney necesitas por ahí 85 puntos para arriba entonces Tasmania estudiar allá la maestría buen plan o Darwin las dos te dejan entrar por haber estudiado allá te dejan entrar Perth estudia allá pero tienes que tener oferta laboral en Adelaida tienes que trabajar allá mínimo 3 meses a un año y en Sydney es la más competitiva te la ranqueo Tasmania Darwin Perth Adelaida Sydney y ahí tú escoges el presupuesto que te de vale muchas gracias Jorge vale listo de pronto alguien más tiene preguntas bueno Jorge no yo creo que este espacio fue súper bueno para todos porque nos despejaste mil dudas que teníamos con todo lo que nos acabas de decir las personas que luego vean este video creo que también les servirá muchísimo acá en el chat para las personas que están acá con nosotros les voy a dejar el contacto de Movio para resolver todas las dudas respecto al viaje las asesorías personales y también el contacto de nuestro abogado migratorio Jorge su sitio web para que investiguen más para que lean todo lo que está en el sitio web y también importante ahí pues tendrán como el el contacto de él para que puedan agendar las asesorías cuando ya estemos en Australia ahora por último te pregunto Jorge si tenemos nuestros estudiantes de Movio que quieren una asesoría contigo que beneficio tendrán que te digan Jorge mira yo me fui con Movio y ya de algo ya miramos entre nosotros como te certificamos que la persona si estuvo con nosotros pero que les vamos a dar a los Movio si mira entonces a veces pido disculpas porque a veces en la página se estacan un poquito las citas a veces se me llenan un poquito ok pero siempre dispuesto a compartir información en línea seminarios todo eso y acordamos en estos días si quieres hacemos un día de consultas gratis individuales de 20 a 30 minutos cada uno quizás de pronto un sábado o un viernes lo platicamos con Daniela para los estudiantes de Movio yo me siento en la oficina tuya y eso es y vamos a darle a todo mundo porque yo entiendo que pagar una consulta migratoria para que te digan o confirmen algo que tú ya sospechabas a veces a la gente no le va muy bien negocio y entiendo entonces yo contento de dar esta información de la manera más rápida de Gil porque en la página si vas a la página las citas a veces no están disponibles se llenan no se llenan un poquito a veces entonces acordemos con Dani con Dani Bolívar y contigo y nos sentamos uno de estos días en tu oficina y hacemos consultas express media hora cada uno veinte minutos porque en veinte minutos después de que las personas ya tengan como la la idea del sistema se pueden responder muy fácilmente perfecto que lleguen ya con las preguntas apuntadas entonces bueno no muchísimas gracias Jorge ya entonces te voy te voy contactando junto con Dani Bolívar para cuadrar todas las personas que están conectadas y los que están viendo ese video que están todavía como me voy no me voy creo que ya con Mubio con toda la asesoría que les hemos dado la pinta súper bien con todo lo que nos acaba de decir Jorge la pinta mucho más bien para que se puedan quedar cuando tal de que lo quieran hacer entonces listo muchísimas gracias Jorge por todo este espacio gracias a las personas que estuvieron conectadas con nosotros esperamos que os haya resolvido la mayor cantidad de dudas que han tenido de una hasta luego muchas gracias por la invitación y saludos a todos y que mucha suerte éxitos y aprender inglés y enlazarse con australianos así es Jorge muchas gracias mucho mis cómics chau a todos feliz día para unos feliz noche perdón para otros que estén muy bien chau gracias chau chau chau